hola hola a todos bienvenidos de nuevo a mi canal hoy como vieron por el título les traigo un vídeo de probando dulces italianos o snack italiano no necesariamente tienen que ser dulce también tenemos algo por allí de salado que ustedes me han pedido bastante y entonces bueno por fin finalmente yo les traigo ya el vídeo y tengo un invitado especial que es mi hijo lo tuve que convencer aunque si son dulces en realidad no tuve que insistir mucho me dijo ok rápido y entonces bueno ustedes saben cómo vamos a empezar ok entonces vamos a escoger así lo primero que nos venga en la mano entonces como tengo un invitado el honor te lo doy yo quería probar primero este cereal el cereal pandistelle que es una marca muy famosa en italia por hacer principalmente los snacks o chucherías o dulces para el desayuno es un cereal que bueno está hecho con cacao y dulces de dulces de arroz y la verdad es que se ve muy apetecible así que quería empezar por él y cuéntales la anécdota del cereal y qué pasó lo que pasa es que cuando mi madre llegó bueno mi hermano estaba exaltado muy feliz porque dio su cereal preferido entonces sin preguntar lo rompió porque lo quería comer no sabía que era para hacer el vídeo igual entonces pedimos disculpas para eso entonces ahora vamos a abrir el cereal y les voy a mostrar por dentro le vamos a mostrar por dentro cómo está hecho y luego le vamos a hablar de esto que de la misma marca de pan bistec perfecto entonces allí está el cereal y le vamos a agregar la leche esto no nos lo podemos a comer nosotros porque obviamente hay otro tipo de dulces y entonces con la leche ok perfecto se llama pan bistelle cereal con rizo soffiato pan distelle este este cereal dice cereales crocanti al cacao el dolce y stelle de rizo el frumento cereales para la prima colacciones colacciones quiere decir desayuno la primera comida que se hace en el día y entonces es bastante crocante yo la verdad que no lo compro normalmente no lo compro comúnmente aunque si de vez en cuando lo compro pero no lo había probado y entonces es bastante bastante crocante este estas estrellitas de aquí y a mí en los generales a ti me saben a chocolate blanco de repente estoy equivocada pero esa fue la impresión que me dio entonces vamos ahora me toca a mí vamos entonces a escoger ya hablando del tema de pan distelle que tampoco lo he probado yo creo que tú tampoco es nuevo creo que es nuevo nunca lo había probado y entonces es dice 6 moon cake senso aditivo y conservante senso olio de palma no tiene olio de palma este aquí dice todas las calorías 113 calorías por porciones que quiere decir por porción obviamente se entiende y qué cosa será me parece una tortita vamos a ver aunque dice escaldar el cuore en poquisecondi o sea tenemos que calentar porque si ustedes ven aquí tiene el corazón ahora perdón dice cuore de chocolate porque al interno tiene el chocolate entonces hay que calentarlo habría que calentarlo en el microondas durante 10 segundo pero vamos a hacerlo vamos a hacerlo vamos a hacerlo así o lo calentando si quieres lo calentando y entonces yo no lo calenté en el microondas porque yo no uso microondas no me gusta calentar las cosas de microondas y bueno aquí la estrellita lo calenté en el horno aquí la estrellita estaba un poquito ven ya se disolvió vamos a abrir a ver qué tal está esto por dentro vamos a ver si se calentó bien y bueno no todavía le faltó un poquito pero es que tenía miedo de que se me fuera a quemar ahí está el corazón de chocolate de este lado y también de este lado vamos a probarlo vamos a probarlo vamos a probar a ver qué tal buenísimo es prácticamente es como es como una torta como un brownie más o menos así una torta un poquito más durita como un pan de españa me imagino que ustedes saben ya cuál es pero está divino el chocolate a mí no me parece nutella en verdad no es nutella porque no es de la marca ferrero que yo sepa porque la nutella es de la marca ferrero pero el chocolate es bastante sabroso no es muy ni muy dulce ni muy concentrado está bien rico bien sabroso vamos al otro bueno ahora toca probar el té este es de la marca esta té esta té que quiere decir esta té es nosotros quitamos la h quiere decir esta té esta té en italiano quiere decir verano es una bebida que bueno es muy comercializada las encuentran todos los supermercados es una bebida que llevan todos los niños a la escuela para su merienda y también para la merienda en la casa de las 4 y 5 es muy buena este principalmente este individualmente es a la pesca que quiere decir durazno y también está el de limón ok uno para ti y otro para mí si muestrales como se llaman estos traen sus pitillos obviamente como se les llama en sus países el el esto aquí en italia se llama como se llaman ehm canucha 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 se llaman como se llaman en sus países también pitillos se les llama hay algunos que se llaman popete ah si en que país no sé no me acuerdo era pequeño no tienes que darle duro así tengo que darle duro así así vamos 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 por el otro lado ok se ve que yo no bebo mucho esto salud está muy bueno divino vamos a pasar entonces al siguiente y me tocaría a mí a ver qué escojo a ver qué escojo mmm voy a escoger el sueño de todo el mundo de todos los países y es estas cositas de aquí que trae como unos unos palitos no sé cómo llamarles unos como le llamamos bueno sí palitos son prácticamente está divididos en dos compartimientos uno contiene nutella y los otros unos palitos de pan me imagino yo no los he probado tú sí yo lo he probado y bueno sí es bueno bueno dice que tiene 2 confecciones y quiere decir que trae 2 ok de 48 gramos cada una vamos a destapar la verdad vamos a destapar uno solamente aunque si destapamos los dos no después me los como yo todas vamos a ver y entonces se presenta así ok qué rico yo me regalo pirulín en venezuela se llaman pirulín en venezuela estos palitos aquí se llaman pirulín pero vienen rellenos con chocolate en vez aquí ustedes pueden ver no sé si encuadramos allí no vienen rellenos sino que traen la nutella al lado al lado vamos a probarlo a ver a ver tú ah pero no es hasta el fondo no es hasta el fondo ay no entonces esto es un truco un truco no te van a dar toda esa montella igualito el pirulín verdad que sí solo que el pirulín lo tenía adentro venía relleno ya demasiado rico yo no sé cuántos kilos más voy a seguir agarrando yo pero esto está fenomenal vale la última es bastante bastante crocante yo lo he visto mucho en los cines verdad en el cine que venden dulces y esto los he visto pero no los he comprado claro la nutella la conozco pero así juntas no ok vamos a pasar entonces a otro dulce te toca a mí que vas a escoger mmmm esto mmmm y entonces este es con chocolate blanco si bueno tienen chocolate blanco y tienen también una ¿cómo se dice? una un polvo de chocolate fondente ¿no? si bueno de cacao de cacao es como un pan de España o algo así se llama Kinder Bueno en Italia el Kinder Bueno en realidad lo encuentras en todos lados el Kinder Bueno es ese tipo de merienda de snack mmmm de golosina que encuentras en en realidad en todos lados lo encuentras yo por ejemplo en mi escuela tengo esas máquinas expendedoras que lo venden a un euro cada uno y bueno son bastante buenos ¿no? eh pero este es uno diferente mmmm este es el Kinder Bueno White eh blanco ¿no? porque está hecho con chocolate blanco mientras los otros normalmente están hechos con eh de de almendra si eh y también el otro es el clásico ok esta es una versión nueva que salió con chocolate blanco si y bueno vamos a abrirlo uno solo uno solo porque todavía nos queda bastante que probar ay no vamos a abrirlo toma ya ay que rico trae dos ¿verdad? salgo salgo y este es así tiene las partes de chocolate blanco y después tiene el polvo de de cacao que divino vamos a probar este el chocolate blanco no lo he probado tú sí así ah ok muéstrales ahí esto tiene prácticamente una una parte señalada en amarillo la que te dice no nos lo tienes que partir para que digamos no se te rompa que rico nunca lo he comido este no yo tengo un poco de chocolate blanco no divino está muy bueno está muy bueno vamos a seguir ponemos el huevo esto lo ponemos rápido ok ¿a quién le toca? a mí yo decidí esto a mí a mí ay yo quiero abrir una cosa o un dulce que me entra mucha curiosidad porque ¿quién no conoce? aquí le dicen la oreo oreo y nosotros lo llamamos oreo yo en realidad lo compré este no es un producto italiano todos sabemos que no es un producto italiano eh original de Italia pero yo quería mostrárselos porque miren cómo viene este esta presentación este empaque prácticamente son como esto que kinder buenos más o menos en barra pero parece que están rellenos con su crema y con gotas de chocolate con gotas de chocolate gotas de chocolate ok entonces vamos a ver qué tal dice que trae 5 y vamos a ver y vamos a ver de repente yo estoy equivocada y no es así pero es lo que sí son barras de chocolate exacto ok no quiere salir y se presenta así qué rico súper divino ay vamos a ver qué tal vamos a probar esto qué raro verdad porque normalmente normalmente están en galletas y después están en que la compramos aquí también aquí hay de todo tipo pero en galletas pero qué ah una barra prácticamente una barra de chocolate y ya ok miren miren cómo viene rellena la parte de adentro ahora vamos a probar a ver mmm tiene la galleta adentro los trozos de galleta que normalmente obviamente conocemos como Oreo están adentro de esta barra de chocolate está muy bueno está bien rico dios mío hasta cuándo vamos a seguir comiendo chocolate casi todo el chocolate mmm un particular que se me olvidó comentarle para los que no saben de repente hay muchos que ya lo saben es que aquí en Italia el desayuno es dulce entonces todas estas cositas menos las barras de chocolate obviamente pueden ser el desayuno de la mañana ok bueno el desayuno de la mañana obviamente se desayuna en la mañana pero puede ser se utilizan también se comen se come también el corneto pero esta vez yo no lo no lo compré pero es como el corazón pero dulce relleno con crema rellena con ricota no con chocolate ricota te lo dan en el bar en el bar bueno cuando uno sale en vez de desayunar en vez de desayunar en la casa de repente desayuno afuera en el bar y hallarlo te lo dan con ricota dependiendo de claramente de la temporada en la que estamos si se hace ricota o dulce la ricota con azúcar con azúcar yo cuando llegué aquí dije dios mío ricota con azúcar porque yo en mi país venezuela nosotros conocemos la ricota salada o sin sal y nos las comemos con de repente con los cachitos o que son como dulces perdón salados son tipo unos croissants pero con con a ver cómo está hecha con hojaldre y entonces está relleno con ricota te comías el pan con la ricota pero salado cuando yo llegué aquí ricota dulce guácala no ricota dulce ahora si yo voy al bar y me pido un corneto con ricota pero bueno así es te toca o tienen también pistachos los cornetos ah pistachos pistachios me toca a mí si ah dijimos que muchas de las cosas que compramos son por ejemplo para el desayuno no? y esto son lo que aquí se lo entiende como merendina no? que bueno son estos meriendas son meriendas no? que son muestra la marca ah la marca es bondi la marca es mosta sección bondi no? que sería el tipo de el tipo de merendina que es pancito con chocolate es un pan con chocolate que arriba tiene rizo soffiato rizo soffiato viene siendo el rizo es el arroz pero en realidad no es como arroz es azúcar prácticamente son trocitos de azúcar trocitos de azúcar y este es un desayuno que se come en las mañanas con el latte la leche ok? se baña así con la leche o si ustedes se la abren lo abren ah pero tiene siempre una parte donde abrirla y yo siempre la abro por arriba si y bueno este viene a ser la merendina este snack que se come por las mañanas o de repente también por la tarde se ve ahí el chocolate tiene adentro ah ok ok creo que no tiene mucho no no tiene tiene lo que pasa es que ah tiene aquí está el chocolate no? ok que rico dame la otra mitad vamos a ver entonces es bastante suavecito ustedes pueden ver esponjoso y de verdad que a mi me encanta bastante en las mañanas mmm que rico mmm bien sabroso cuéntenos aquí abajito déjenme en los comentarios en sus países ustedes que desayunan desayunan salado desayunan dulce o si ustedes están en otro país que no es su país eh donde nacieron y crecieron ustedes continúan la tradición de sus países comiendo salado o dulce o cambian depende de donde ustedes se encuentren no? de repente nosotros aquí comemos en la mañana normalmente dulce pero de repente yo me hago también mis huevitos revueltos con un poquito de de tocineta así de lo más light y pan tostado o pan con jamón y queso y que le llaman panini ok pero a mi me encanta también desayunar así dulce el cereal que normalmente se come en todos los países general con leche en las mañanas mmm mmm ok otro es quien toca a mi te toca a ti mhm se lo pongo rápido ok entonces ahora si esto ya ya con esto terminamos también y no le importa siéntate ahora lo hacemos vamos a vamos a continuar con ehm unos chocolates es chocolate blanco y se llama Raffaello y estos son los favoritos y preferidos de mi sobrino Juan Andrés cada vez que viene a Italia por lo que me comentó mi hermana la última vez a él le encantan estos chocolates Juan Andrés no sabía pero la verdad es que a mi también me gustan no lo compro mucho pero me gustan son demasiado ricos vienen ya yo se las voy a mostrar miren que bello este bombón con coco tiene coco rallado allí y si no me equivoco tiene chocolate blanco ¿no? este es el tuyo y este es el mío son bastantes bastantes costosos yo compre nada más estas ay se cayó se cayó pensaba que estaba pegado aquí ponlo aquí y comete este y bueno no esas cosas pasan agarra ahí y eh yo compre este que trae 4 nada más pero pero tienen ehm trae la caja de bombones también un poquito más grande osea viene la caja de bombones con más bombones vamos a probar mmm miren el chocolate blanco mmm que rico en realidad es una galleta con adentro chocolate blanco y afuera el coco pero es una galleta pero es fina fina no ves las galletas gruesas se disuelve es como de pasta al sol ya mhm bueno esta se llama raffaello y son muy muy famosos aquí en Italia ellos van allí allí de la mano con bacchi bacchi no los encontré los quería que se los quería mostrar porque hay muchas aquí en Italia porque son italianos hay muchas eh hay diferentes empaques de diferentes formas pero bueno no lo encontré te toca te toca a mí mmmmm yo creo que nos vamos a cenar eh a ver esto me llama la atención desde que los vi que rico pasas por eh bueno estos se llaman eh mi le mi bosconcini ellos son bosconcini de la de la empresa Matilde de Vincenzo no y la verdad es que nunca los he probado por eso yo tampoco por eso me llaman tanto la atención parecen muy buenos son un tipo de galletas redondas rellenas de chocolate crema de chocolate un paté de crema de chocolate mmm que rico Matilde de Vincenzo vamos a probarlo macchola todas aquí tengo las manos muchas de chocolate ya Ya. Vamos a abrirla así. ¡Qué rico! Era de dos, por favor. Y, bueno, vendrían a hacer sustancialmente estos, ¿no? Estas galletas. Y, repito, nunca las he probado y las estoy descubriendo ahora, en realidad. Vamos a ver qué tal. Pasta soya. De bien bueno. ¡Qué rico! Esto también para los desayunos con el café. Yo recuerdo que con esta pasta o con esta mezcla se hacían los pachitos en Venezuela. Obviamente salados. Con jamón, queso. Y, bueno, están bien ricos. Me gustan porque, a pesar de que tienen chocolate, tienen el chocolate fondente, ¿verdad que sí? No el dulce, sino el chocolate puro de cacao. Y la parte de arriba se ve que es acaramelada, pero no está dulce. O sea, no es ese dulce que, a pesar de que tiene chocolate y que es acaramelado, te hacen palagar, ¿no? O sea, te repugna después de dos. Este de verdad que no. Este no. Más bien tiene un toquecito como de salado, a lo último, ¿verdad que sí? Pero es por el tipo de masa, me imagino. Exacto, por el hojaldre. Hojaldre, ok. Es la masa... Allá le llamamos hojaldre. Y aquí le llamamos... Pasta soya. Pasta soya. Hojaldre, ok. Ay, perdón. Dios mío. Dios mío. Ay, no, este tiene que ser siempre la mía. Nutella... Be ready. Be ready. Ok. Bueno, yo no tengo que hablar mucho porque aquí en el dibujo, o en el diseño, les explica entonces de qué se trata. Dice que tiene seis pezis o seis piezas. Seis pedazos, exacto. Y bueno, tiene avellanas. Ah, ok. Dice ingredientes. Crema para untar de avellanas y cacao. Azúcar, leche, desnatada... Y nada, bueno, cebada, trigo... Y ya, vamos a probar. Mmm. Entonces se abre así. Ok. Y trae... Seis de... No, una sola, Cristian. Ya no quiero mucho. Seis de estas barritas. Se presentan como unas barritas, ¿verdad? Eh, yo, sinceramente, no las como. No las como mucho. ¿Por qué gusto? No, no, no es que no me gusten. Lo que pasa es que trae poco. Entonces... Entonces, no te basta el paquete completo. No, me basta el paquete completo. El problema es cuánto cuesta el paquete completo. Es Nutella. Todo lo... A pesar de que la Nutella... Ustedes no creen que solamente estará en otros países. También aquí en Italia la Nutella es costosa. Pero... Es una marca famosa. Es una marca famosa y... Pero es de ver... Esto se está cayendo a pedazos. Ay, Dios. Se está cayendo, no se está rompiendo. Ok. Viene así, se presenta así... Y... ¿Qué está la comentaba? Yo me como nada más está. Ya, este está, creo que... Un poco más presentable. Exacto, bravo. Está... Está... Mucho más presentable. Mmm... Qué rico. Divina. Nutella. Sí. Y esto es como un pancito tostado. Prácticamente, ¿verdad? Creo que sí, sí. Es un pan... Un pancito tostado. No es pan... Sí, tostadito. No, ni siquiera es un pan. Es una... Una galleta. Mmm. Fue mojante también, pero duro. Sí. Un poquito más durado. Ok. Toca a ti. Te toca. Me toca a mí. Mmm... Mmm... Eso dimos para el último. Queda esto. Queda estas dos cosas y aquellas dos. Pero las saladas las dejamos para último. Esto. Mmm... ¿Cómo se llama? Se llaman Tronky, siempre de Ferrero. Siempre de Ferrero. Así que la misma... De la Nutella. De la Nutella. ¿No? Y... ¿Sabe por aquí? Sí. Enséñale que tiene avellanas. Ah, ok. Es... 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 Relleno de... De crema de nochola, crema de avellana. ¿No? Y bueno, pues es exactamente lo que parece, me imagino. Ok. Se le está ocurriendo nada más y nada menos pasar a los bomberos por aquí. Qué bello. No, esos son... Es una ambulancia. Ah, es una ambulancia. Ah, no sé. Ok, es una ambulancia. No. Una sola. Yo ya no quiero... Hoy no cenamos. No. Bueno, yo no. Entonces sí. Entonces, bueno. Vamos a ver. Igual... Ah, igualito que el de la Nutella. Sí. Pues esta Brave... Sí, mira. Ah. Igualito. Esa está dividida. Parecida a esta. Pero en verdad es que es la misma marca. Es Ferrero. Sí. Solo que esta traen Nutella y esta crema de avellana. Exactamente. Se llama Tronky. Ah, ok. Viene... Miren. Es el tronco. Es un tronquito. De forma. Y entonces vamos a hacerle así. Y allí está la crema. Mmm. 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 Me gusta más, pero la de Nutella. Sí. La verdad es que la crema es un poquito más espesa. Uh-huh. La de la Nutella es más líquida. La verdad que sí. Es característico de la Nutella. Es como comer... Sí. Una crema normal de... De avellana. No es... Espectacular. Una Nutella de avellana. Sí. Solo que esté más sólida. La Nutella es más líquida. Ok. Ahora me toca a mí con la última... El último dulce. Y luego hay dos salados. Dos snacks salados. Es que tengo que tomar agua. Porque después cuando voy a probar. El gusto no me... No es lo mismo. Estas son... Eh... Torticas. No sé cómo decirle... Merendinas. Que son las meriendas. De... Se llaman tiramisú. Y tiramisú... Para los que no lo saben. Es un dulce típico... Eh... En Italia. Que está realizado con el café. Ok. Café. Panna. No. Panna no. Café. ¿Cómo se llama la crema? Mascarpone. Mascarpone. Gracias Cristian. Mascarpone. Que es como la crema de leche. Exacto. Prácticamente eso. Y si ustedes no saben qué es tiramisú. Yo tengo un video por allí en mi canal. Que si puedo se los dejo por aquí. Si no, bueno. Vayan a mi perfil de YouTube y buscanlo. Está en la parte de abajo de abajo. Donde les muestro paso a paso cómo se hace el tiramisú. Que no es esto. Esto es solamente una merienda. Es un postre. Es un postre que se prepara en ocasiones especiales. O bueno. De repente un fin de semana. Pero normalmente no se prepara así. Como así. O cuando estás invitada a cena. Desayuno. A almuerzo o a cena. Tú lo llevas o lo preparas para los invitados. Esto normalmente yo se los compro ¿verdad? Solo que no de tiramisú. Sí. Si no, con otra. Chocolate o. Ok. O de vainilla. ¿Cuántos paqueticos trae Christian? Uno solo. Trae diez. No, no. Vamos a abrir este solo. Yo no quiero todo esto. Ok. Entonces se presenta así. Vamos a abrirlo. Ajá. Como lo que yo les compro. Pero no de tiramisú. No. Y entonces está así. Es como un pan de España. Es bastante suavecito. Miren qué rico. Y vamos a probarlo. Mmm. Café. Y vainilla. Mmm. Y cacao. Bueno. Tiene un retrobusto de café, vainilla y cacao. Los tres juntos. Y rico. Ok. Ya terminamos con el dulce. ¿Cuál te paso? Es que no sé. ¿Ahora me toca a mí? ¿Ahora me toca a mí? Sí. ¿Vamos a hacer a qué? El chiquito. Sí. Yo. Sikhi. Sikhi en Italia se entiende como un palillo muy muy sutil. ¿No? Como se ve en la portada. Es un palillo muy muy sutil. Salado. Que dice que bueno. Crocante. Frustoso. Y dorado. ¿Qué quiere decir? Que es dorado. Crocante. Y bueno. ¿Cómo es su sabor? Vamos a ver. ¿Dorado y tostado? ¿No? Dorado sí. Tostado. De color oro. ¿Son palitos de maíz? ¿Son palillos de? A ver. Aquí dice. Debería de ser. Me da mi permiso solamente. Dice. Eh. Preparado con. Eh. Nuestro producto es simple. Y es hecho con ingredientes de. de papa. Olio o aceite. Sal. Y aroma. No dice maíz. De papa. Ah. Pero son bastante finitos. Pensé que eran más grandes. Y son así. Mmm. Esto no lo había probado. Y tampoco. Mmm. Sabe a pizza. ¿Saben? Creo que es salsa barbecue, creo. Ah, sí. Ah, no. Aquí dice. Es peperon chino. Uh-huh. ¿Qué viene siendo? ¿El pimentón? El pimentón no es más grande. Ya va. Ya les digo. Bueno. Este es el pimentón. Este que está aquí. Pero la verdad que no es picante. No. Así que. Está bien rico. Mmm. Bueno. Rico. Ok. Y por último. Siempre con el tema de patatines o papitas fritas. Está esta que se llama grillata. Al gusto de páprica. Páprica es el aliño. El aliño. Sí. Es lo mismo que antes. El aliño. Ah, igualito que el otro. Y entonces se presenta así. Grillata quiere decir. En la grillata. Como cuando uno cocina las cosas hechas en eh. Como en la carne, ¿no? Sí. La carne afuera. Como cuando no hace exacto. La parrilla. La parrilla. La parrilla. Ok. Entonces dice al gusto de páprica que quiere decir aliño. ¿Verdad? Y eh. O sea ya es de la marca pata. Aquí está. Con la bandera italiana. Todos estos son productos italianos menos la Oreo. Pero es que se las quería mostrar porque. Primera vez que yo veo esta Oreo en forma de barra de chocolate. No sé ustedes. Cuéntenme por aquí si ustedes han probado la Oreo. O de otra manera que no sea la tradicional. Entonces vamos a ver. Mmm. 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 ¿Verdad que sí? Mmm. ¿No saben aliño? No. ¿Saben? Muy poco. Muy poco. Pero si tienen porque miren. Tiene el colorante. Es aliño que se llama. Ay no me recuerdo. Bueno. En fin. Esto no es lo último. Por último. Yo les quería mostrar. No sé cómo llaman. Son unas pastillas dulces. Que vienen. Mmm. Con. De sabor a naranja. A fresa. ¿Verdad? Creo que al limón también. La tradicional es la naranja. Es la primera que salió. Y yo recuerdo. Cuando era niña. Imagínense. ¿Cómo me dices tú? Hace. Hace. Antaño. Antaño. Yo también te quiero hijo. Cuando fue. De María Castaña. No se dice. No es tiempo de María Castaña. No se dice. No. Yo conozco. Yo no sé. Yo conozco. Antaño. Que quiere decir. En aquellos tiempos. Lo que no existía la escritura. Bueno. No soy tan vieja. Pero yo recuerdo. En mi infancia. Es también buena. Bien rica. Recuerdo en mi infancia. Que. Obviamente. Para los que no saben. Mi papá es italiano. Obviamente. Mi abuelo. Mi nono. Que le llamábamos. Nono. Es italiano. También. Entonces. Cuando él nos visitaba. En Venezuela. De una vez. Que él llegaba. Nosotros gritábamos. No. No. Tic tac. Tic tac. Y me imagino. Que ustedes saben. Los que conocen. La tradición italiana. Los que han venido. Son estas pastillitas. Que están aquí. Que nosotros. Nos moríamos. Cada vez que mi. Mi nono. Llegaba. Y habría. Sí. Por aquí. Y llegaba. Y entonces. Se abre. De esta manera. Y se cierra. De igual. Ok. A presión. Y entonces. Son estas pastillitas. Que están aquí. Que dentro. Tienen. El relleno. Ay. De la naranja. Qué rico. Una sola. Tú no sé. Algunos decían. Que sabe a medicina. No. A mí no me sabe a medicina. Algunos aquí. Dicen. No. Eso sabe a medicina. Pero. Dependerá del gusto. Que te pongan. Y bueno. Entonces. Gracias. Por estar. Haber estado aquí. Gracias por haberme hecho comer. Obviamente. Él aceptó. Porque era un video. De este tipo. Si no. No. Y entonces. Bueno. Gracias también a ustedes. Porque. Por haberse quedado. Hasta el final del video. Habernos acompañado. Espero que les haya servido de algo. Haber. De repente. Este. Escuchado. De. De estos tipos de snacks. Internacionales. Pues. Porque a mí también me encanta. Yo tengo curiosidad. De saber. Cómo se come. Qué dulces hay. Qué tradiciones hay. En otros países. Y bueno. Entonces. Este. Humildemente. Trajimos este video. Hecho. Especialmente. Para ustedes. Que también lo gozamos nosotros. Sí. Y nos lo vamos a seguir gozando. Más adelante. Fuera de cámara. Pero sí. Fuera de cámara. Y entonces. Gracias. Nuevamente. Un besito. Si todavía no estás suscrito. A mi canal. Recuerda de suscribirte. Es totalmente gratis. Dale click. A la campanita. Para que cada vez que grabe. Un video. El video. La notificación. Te llegue. Y te puedas enterar. De que hay un video nuevo. Y. No te olvides. Tampoco. De seguirme. Por. Mi canal. Perdón. Mi perfil. Instagram. Aroba. Karol Blog. Que te lo dejo por aquí. Humildemente. Gracias. A todos ustedes. Un besito. Un abrazo. Like. Comenta. Y comparte. Gracias. ¿Cuánto te tengo que pagar. Por la publicidad? Un besito a todos. Chao. Chao.